Música Me has brindado el camino del amor, me has dejado su firme sensación El momento más lindo en nuestro amor, nuestra realización Hemos sido los dos un solo ser, este amor que la entrega hizo crecer Esa entrega tan llena de placer, nuestra realización Hoy te convertí en mujer, hoy me entregaste tu ser Tu nuevo brillo en tus ojos, sin algo mágico no se ve Ese camino de amor, siempre lo quiero tener Que nueva en tu mundo y siempre en tus entrañas, yo nuevo ser ¿Quién ser? Música Gracias Dios conmigo nuestra pasión, permitir esperar tu bendición Y pedirte ilumines este amor, esta realización Hemos sido los dos un solo ser, este amor que la entrega hizo crecer Esa entrega tan llena de placer, nuestra realización Hoy te convertí en mujer, hoy me entregaste tu ser Un nuevo brillo en tus ojos, sin algo mágico no se ve Ese camino de amor, siempre lo quiero tener Que nueva en tu mundo y siempre en tus entrañas, un nuevo ser Yo quiero ser Música 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 Música